Noticias RTQ Actualidades Durante 2019, el Instituto Mexicano del Seguro Social registró la creación de 342.077 empleos, 48.24% menos que los registrados en 2018, con 690.910 de acuerdo a datos del Seguro Social. Hasta el 31 de diciembre de 2019, se tienen registrados 20.421.442 puestos de trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, de los cuales 86% son permanentes y 14% eventuales. Como todos los cierres de año y debido a factores estacionales, detalló el IMSS mediante un comunicado, se registró una caída de 382.210 puestos, equivalente a una tasa mensual de menos 1.84%, en tanto que en 2018 fue de menos 1.7%. A la misma fecha, el salario base de cotización de trabajadores asegurados al IMSS alcanzó un monto de 378.1%, el cual representa un incremento anual nominal de 6.7%, el más alto registrado para un mes de diciembre en los últimos 10 años, apuntó. Durante el año pasado se incorporaron 23.516 nuevos patrones al Instituto de Salud, lo que acumula hasta el 31 de diciembre de dicho año un total de 1.793.000 patrones, un crecimiento anual de 2.4%. Además, 814.083 personas vinculadas al programa Jóvenes Construyendo el Futuro ya cuentan con servicio médico, 274.640 personas se afiliaron voluntariamente y hay 193.407 asegurados en la continuación del régimen obligatorio, señala el IMSS. Durante diciembre de 2019 se afiliaron 15.193 personas al programa piloto de personas trabajadoras del hogar, 652.1% más que los trabajadores asegurados en el esquema anterior de la modalidad trabajadores domésticos.